AYBELTONLIVE Hola, soy Cristóbal Saavedra y soy productor musical. Llevo haciendo música electrónica desde 1999 y, además, trabajo en proyectos de creación sonora para cine, teatro o danza. Llevo utilizando AYBELTONLIVE desde su primera versión por su versatilidad y flexibilidad para la experimentación sonora y creación musical. AYBELTONLIVE es un programa para grabar, componer e interpretar música utilizando el ordenador. Es un software muy intuitivo con el cual puedes lograr excelentes resultados con conocimientos básicos. Con AYBELTONLIVE podrás tener tu estudio musical donde quieras. Es mi herramienta favorita para componer, grabar, mezclar y masterizar. Este Domestika Basic de AYBELTONLIVE enfocado a la creación musical consta de cinco cursos. En el primer curso comenzaremos viendo la interfaz del programa y sus controles generales. Tomaremos contacto con los canales de audio, MIDI, retornos, máster, métrica y velocidad. Seguiremos con el explorador y te enseñaré cómo acceder a sus librerías, dispositivos y plugins. En el segundo curso veremos los clips y efectos de audio. Comenzaremos viendo las preferencias de audio y conoceremos los parámetros básicos para reproducir, editar y modificar el contenido de nuestro clip. Veremos la pestaña envolvente y aprenderemos a automatizar los parámetros del clip. Seguiremos con la grabación y monitorización de audio externo y revisaremos los efectos de audio que trae AYBELTONLIVE. En el curso 3 veremos los instrumentos, efectos y clips MIDI y veremos algunos ejemplos de plugins para utilizarlos en nuestros proyectos. Después veremos el piano roll en profundidad y conoceremos los modos de grabación MIDI con el teclado QWERTY y controlador de MIDI externo. También veremos qué es la cuantización y cómo grabar con ella. En el cuarto curso prepararemos y grabaremos nuestra sesión. Comenzaremos seleccionando las ideas que más nos gusten y las combinaremos para crear nuestras escenas. Veremos los envíos y retornos y aprenderemos a controlar AYBELTONLIVE con el teclado QWERTY y controlador MIDI externo. Veremos la pestaña Launch y conoceremos las utilidades de retardo de pista y la sección Crossfade. En el quinto curso nos centraremos en la vista arreglo. Te enseñaré a editar en esta vista y conoceremos el pinchazo al vuelo, cómo grabar nuevas pistas y cómo grabar o sobreescribir la automatización en una pista. Es importante que veamos en detalle la exportación para obtener nuestro track finalizado tal y como lo queremos. En cada uno de los cursos trabajaremos lo aprendido mediante prácticas para dominar AYBELTONLIVE y producir música y sonido con estándares profesionales. Para hacer este BASIC necesitarás un ordenador con alguna versión de AYBELTONLIVE instalada y unos auriculares o altavoces. Si cuentas con un controlador MIDI y una tarjeta de sonido podrás sacar mucho más provecho de este curso, aunque no son esenciales. Este BASIC está dirigido a personas que les interese la producción de música o creación sonora y quieran aprender a utilizar un software que les permita plasmar sus ideas musicales. AYBELTONLIVE 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 AYBELTONLIVE